¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, presenta un temita, puede ser. Vamos, a Miguel. ¡Vamos! Vamos, Miguelito. A ver, si no, no canto, eh. Si no baila Miguel, no canto. Vamos, 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 a la pista. A ver. ¡Usi, si, si! ¡Esa! Ahora vamos a estar, eh. Vamos a una silla. ¿Con quién baila? ¡Vamos, Nico! ¡Abre, eh! Existe momentos na vida Que levamos a devolver Passados tão tristes de amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste alebrança De bem, quem girou minha mão Está presa meus pensamentos O tempo não vai apagar ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 dentro de todo una cosa tu me conta no me importa con ese olor tu mente me viene no ser no ser no reino y ahora me doy y tu pensando con ese me manda son seras bonitas perdido con ese me o la que loca que tengo de tu conmigo cala su boca conmigo 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 princesa la luz de los de los de los conmigo me prendo un hueso como el tempo para poner un poco de ti esa les saluda a todos para guay la parte de la vida se va vamos se va eso gracias 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 gente aplauso fuerte para todos ustedes fue un placer gracias soledad